Buenas equipo, ¿cómo estamos? Después de la clase que hemos hecho, hoy nos toca reto de no te quedes con hambre, reto animal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer ejercicios como animales. No, vamos a imitar movimientos, desplazamientos de algunos animales. Es un trabajo funcional a nivel de todo el cuerpo que también podemos utilizar en el día a día, porque si estamos en el suelo o nos movemos o nos caemos, necesitamos trabajar este tipo de esfuerzo. Así que preparados, preparados, que vamos allá. Son cuatro ejercicios, cuatro animales distintos que repetiremos cuatro rondas. ¿Cuánto duran las rondas? Un minuto. Un minuto de 40 segundos a full y 20 segundos de descanso para pasar al siguiente animal. Así puedes hacer cuatro series y volvemos empezar cuatro veces más, 16 minutos. Voy a explicar un poco la técnica de cada ejercicio, de cada animal y como siempre os hago la primera serie. En el primer ejercicio tenemos trabajo de piernas, las ranas. Vamos a bajar abajo, los pies debajo de tus hombros, ligeramente abiertos estas puntas de los pies y los codos por dentro de las rodillas. Y desde aquí vamos a rotar la cadera atrás, ¿sí? Aquí, ¿vale? Buscando subir y bajar la cadera hacia atrás, hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Abajo. De nuevo aguantar 40 segundos aquí, va a ser intenso. En el segundo ejercicio nos movemos por el suelo, oso, ¿sí? Cuadropedia, sin rodillas al suelo, arriba y sin subir y bajar la cadera. Vamos a caminar por toda la casa sin subir ni bajar la espalda, metiendo el ombligo, apretando y conectando todo tu cuerpo, ¿sí? En el tercer tenemos los castores, ¿sí? Desde aquí, misma posición que el oso, inicio, desde aquí vamos a lanzar la rodilla y vamos a tocar el hombro contrario con la mano contrario de la rodilla, ¿vale? Ya lo hemos hecho muchas veces este, ¿sí? Ya sabéis la técnica también. Y para finalizar tenemos la cobra, ¿sí? Es como un push-up de tríceps, ¿vale? Un poco distinto con la colchoneta, bajaremos abajo, subiremos arriba. Una. Bajaremos abajo y subiremos. Hay muchos niveles de intensidad, ¿eh? Si separas más las rodillas, más difícil, ¿sí? Incluso lo puedes hacer desde aquí sin rodillas, ¿vale? ¿Sí? Como queráis. Vamos a hacer la ronda de cada una, ¿sí? Vamos allá, venga. Pues 40 segundos a full y 20 de descanso. Vamos allá. En 3, 2, 1, ya. Rana, ranita buena. Vamos allá. Venga. Codos pegados en las rodillas, tira la cadera atrás y gira tu espalda, intenta sacar los hombros, sacar el techo y aguantar con esta flexión. Y va a picar, pero que mucho el gluteo y los cuádriceps, pero que mucho. Vamos, aguanta. Y ya empieza a quemar. Venga. Respira, 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 respira. Vale. Aquí no importan tampoco las repeticiones, sino aguantar el tiempo, ¿eh? Tienes 20 segundos de descanso. Trabajo con fuerza cardiovascular. 1, 2, 5, 3, 2, 1, fuera. Tienes 20 segundos. Camina, muévete. Preparadas, preparados. Con el oso, ¿sí? Osito bueno, que te veo. Vigilamos la espalda alineada. Venga. Te vas preparando. Te vas al suelo. Y 3, 2, 1, vamos allá. Vamos a caminar. Si lo queréis hacer con trapos para limpiar el suelo, ya lo sabéis. Si no, ahora me muevo como un oso. Aguanta, 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 aguanta. Un día os haré el gran botán. ¿Qué veréis tú? Vais a cagar. Aguanta. Respira. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Vais bien? Vienes a saludarme, vienes a saludarme. Venga, choca el puño. Sigue, sigue. Vamos. Últimos segundos. 5, 3, 1, fuera. Bien, gastor. Sí, respira. Y vamos a lanzar estas rodillas al suelo. ¿Vale? Recuerda, no quiero que estires las rodillas. ¿Vale? Quiero que las teques flexionadas. No las estires. Y desde aquí, sí. Pero no las estires atrás. ¿Vale? Venga. Flexiona las rodillas, dedito de rodillas arriba. Y ya. Uno. Y cambia. Y uno. Y dos. Puedes ir más rápida, más lento. Pero piensa que tienes que adaptar, aguantar los minutos, ¿eh? No vale empezar a tope. Y a las tres rondas ya no puedes ir más. O a las dos. Vamos, vamos. Venga. Hombro contrario. Aquí puedes tener menos intensidad aquí. Si no necesitas parar. Y si necesitas más. Arriba la rodilla. Sigue, sigue, sigue. Tres, uno, fuera. Bien. Último ejercicio. Mejor colchoneta, lo haya o lo que tengas, para la cobra. Venga, prepárate. Pushar de tríceps. Eniquiñación. Venga, ánimo. Que acabamos la primera ronda. Relaja un poco los hombros y empezamos en tres. Dos, uno. Vamos allá. Bajo y sub. Bajo y sub. Hacia adelante y sub. ¿Quieres más intensidad? Junta más las rodillas hacia adelante. Pujo arriba. Pujo, dos. Empujo de adelante y arriba. Síguelo. Venga, estas cobras. ¿Cuántas cobras habéis hecho? ¿Cuántas cobras os han hecho en vuestra vida? Aguanta aquí. Aguanta. Muy bien. Chilo. Tres, dos, uno. Fuera. Lo tenemos. ¿Sí? Tenemos la primera ronda. Pues, cuatro más. Tres más, perdón. ¿Sí? ¿Os atrevéis? Pues nada, como siempre, podéis compartir resultados en las redes sociales. No mencionáis. Y así os puede controlar. Que vaya muy bien. Entrenar duro, comer bien sobre todo y ser felices. Besazo. Cuidarse. Vaya muy bien.